Por favor, Dios, que sea la de Juan. Quédate conmigo. Es el paciente quien debe encontrar Consuelo en la cama, no el doctor. ¿Qué le ocurre, madame? Pensaba que esta sería la época más feliz de mi vida. Ah, Emma, por fin la conocemos. Es el último romántico que queda en toda Francia. Tengo un regalo para ti. Cuando era pequeña tenía un mapa como este. Sí, a veces cuando cierro los ojos me imagino en un carro pasando al lado de la gente ajetreada. Solo puedo pensar en ti. Estoy casada. Madame Bovary, tal y como decía todo el mundo, es usted preciosa. No se preocupe por el crédito, llegaremos a un acuerdo si es necesario. Supongo que es Madame Bovary. Qué afortunado es mi querido doctor. Hay que saber ver la grandeza oculta, disfrutar de la belleza e ignorar las convenciones de la sociedad. Cada momento que no posea lo que desea es un momento carente de felicidad. Y un corazón sin amor es un corazón sin voz. Ha acumulado una gran deuda. Debe empezar a pagar. Esto no debería estar pasando. ¿Quién era? El albuaje. Me hiciste creer que me amabas. ¿Creía que sería su maquero y su proveedor hasta el fin de los días, por la gracia de Dios? Eres un miserable. Te suplico que me lleves contigo.